Vamos a hablar de las frases con sí, porque nosotros decimos muchas frases con sí. Si yo te digo, bueno, armame una frase con sí, a ver qué tipo... No, sí con una hipótesis, con una condición, con un proyecto, un deseo. Si estuviera aquí Góngora, yo sería feliz. Bueno, lo que pasa... Ahí no, no, Nico, esa no, porque Góngora está. Entonces tenemos que hablar, si estuviera aquí... Si estuviera aquí Mactas, con Góngora, nos... Seríamos muy felices. Nos divertiríamos un poco. Bueno, de eso se trata. De esto, de si estuviera, si fuera, si viniera. El problema que hay con las frases con sí es el error que se hace en ese tipo de frases. Hay tres tipos de frases con sí que las vamos a tratar de resolver rápido. Unas son tres tipos de hipótesis. Las primeras son las de sí, más presente, como por ejemplo, si batís demasiado, la crema se corta. ¿Esta la ha escuchado algún arrepentido de las causas de la corrupción? No saben. No, no. Esto, porque además yo te traigo un plus de cocina. Si batís demasiado, la crema... Es una ley natural. Me ha dado hambre, Góngora. La ley natural se dice con sí, más presente, más presente. Sí. Pero en cambio, si aprovechas la tarde, terminás el trabajo. Es una manera de decirlo. O, si aprovechas la tarde, terminarás el trabajo en futuro o vas a terminar el trabajo. Porque en Buenos Aires nunca decimos futuro imperfecto. Nosotros decimos vas... ¿Cuál es el futuro imperfecto? Ese, terminarás. En cambio, ir más infinitivo, ir a... El señor del Caribe sí dice terminarás. El señor del Caribe dice. Ahora vamos a ir al señor del Caribe. Las hipótesis, las que nosotros vimos recién, las sí, más las reales, las reales son estas. Las de presente y futuro. Sí. Ahora vamos a ver las del señor del Caribe. Sí. Las vamos a ver con el señor del Caribe. A ver, el señor del Caribe... No vamos a ver de nuevo el clip, pero vamos a ver la placa. Se tildó la placa, me están diciendo. Bueno. Si se tildase la placa, la placa... Si se tildase la placa, tendríamos una manera de salir. Bueno, ¿qué le pasaba al señor del Caribe? Prometía cosas. Entonces decía algo como, si tuviera una estrella, te la bajaría o te la traería. Sí. Si quisieras un velero, te lo compraría. Sí. Pero viene un momento, Juan Luis Guerra... Estaba desesperado el hombre. Estaba desesperado, que ya no sabía ni cómo armar la frase. Ha venido la placa. Vino la placa. Estas son las potenciales, que no son las que vos sabés seguro que va a pasar como si batís mucho la crema, se corta, o si estudiás, aprobás o aprobarás. Esta no. Esta es, si pudiera bajarte una estrella, yo no sé si te la voy a poder bajar. Es un proyecto, una hipótesis. Me está prometiendo algo en vano como el señor del Caribe, pero por lo menos me lo dice bien. Te lo digo bien y lo tenés que decir en imperfecto del subjuntivo. No quiero escuchar, por Dios, si podría bajarte una estrella. Si tuviera un naufragio, sería un velero en tu isla. Ahí tenés la metáfora en todo su esplendor. Es menos horrible la metáfora, ¿no? No se entiende. Si tuviera naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla. Pero entonces, si el velero está en la isla, no habría... Bueno, las metáforas no siempre se entienden. Si el velero estuviera en la isla, no habría naufragio. ¿Lo dije bien? Bueno, sí, no habría naufragio. Perfecto. Pero acá está donde se equivocó Juan Ligerra. Porque él, cuando ya después del naufragio y del velero... Ya no sabe qué promete. Si la luna sería tu premio, no, no, no. El amor se conocí hablando bien. Hablando bien. Bueno, ya te entendí, ya te entendí. Pero esto es, si la luna fuera tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa. Ya lo rendimos. Ni si sería, ni si tendría, ni si... Ni me sale, mira. La forma correcta, la que dice el señor Dorrego que no entra en el frasco, y tiene razón, si la luna fuera tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa. Lo más importante del día era aprender que después del sí, nunca, jamás, de los jamáses puede ir un... Ir un potencial. Nunca puede ir un potencial. Siempre va el imperfecto del subjuntivo, que es fuera o fuese, estuviera o estuviese, hiciera o hiciese. Es una fórmula matemática. Y la tercera fórmula, que también la tienen que saber, es para las cosas irreales. A ver. Que son tan importantes. Las que ya no pueden ser... Yo pensé que ya era irreal tener una estrella. No, eso era posible. Pero... ¿Es posible tener una estrella? Para mí sí. Bueno, es lindo eso. Para Macta seguro que también. Si hubiera terminado el trabajo, me hubiera ido de vacaciones, es una forma posible. Lo que está primero hubiera terminado es el pluscuamperfecto del subjuntivo. Lo que viene después, me hubiera ido de vacaciones. También lo es. Pero también hay una versión posible con habría ido, me habría... Eso no lo sabía. Sí. Está medio mal, hay un problema ahí. Pero habría ido de vacaciones, también es posible. Lo decimos menos acá, pero en España lo dicen mucho más. Con cosas irreales. Si hubiera terminado el trabajo, exactamente, para cosas de... Me habría sacado un premio. Se puede decir... Es completamente real, por lo menos que yo termino un trabajo sin retrasar. Todo esto está en la web, con todas las reglas, con toda la fórmula. Si fuera tan fácil armar frases cansi, no nos equivocaríamos. Las cosas y las palabras, con Silvana Stavielli en tn.com.ar. Gracias por enseñarnos a hablar. Fuimos en el velero, en la aldea isla, en la ufraga. Sí. Si fuéramos a la tanda, iríamos a la tanda. Iríamos a la tanda. Vamos a la tanda. No, 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 no.